41 pesos para el 41 Día bendiciones pueblo católico que me escucha Estamos comentando el país entero Toda la comunidad católica Un aporte para la televida 41 pesos para el 41 El canal de la familia Di si, se parte del cambio 41 pesos para el 41 Apóyalos, deposita en nuestra cuenta Del Banco Popular 77 17 86 47 2 O comunícate con nosotros Al 809 685 4100 Extensión 246 Aporte mensual Que ayudará A todas las programaciones De nuestro canal de la familia De la vida Un aporte para el canal De la familia Ahí le va, únete 41 pesos para el 41 Únete Somos Televida El canal católico de la familia ¡Tira tu aporte!